Y a cada rato, desciende tu cuerpo El cielo se está con pies Contigo se está con pies Cuando mi vida estará a tu lado Te huiré de tus labios Desciende tu cuerpo Me gusta tu cuerpo Me gusta tu estilo De camino Eres una cosa Muchos milagrosa Me ama El cielo se está con pies Contigo se está con pies Y cuando mi vida estará a tu lado Y a cada rato, desciende tu cuerpo El cielo se está con pies Contigo se está con pies Y cuando mi vida estará a tu lado Cuide de tus labios De ser real Oh, 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 oh Que bonito es la bonita